A todas las mujeres, que nos engañan a nosotros los hombres, a nuestra copa, respinos a paz, ¡Vamos a ver! Te perdonaría, te perdonaría, te perdonaría. Te perdonaría si tuviera tiempo, pero la verdad estoy muy ocupado, márcame mañana, pero te lo abierto, no estoy interesado. Te perdonaría, pero a quién le importa, perdonar a alguien que abusó de tontas, ya cambié tus besos por otros más dulces, manos de tu boca. Te perdonaría si fuera un idiota, pero te daré el alma con mi botán. Me comí tu cuerpo en algunas ocasiones, hoy prefiero... Te perdonaría, pero no es lo justo, sería como hacerme yo mismo un insulto, explícame todo lo que se te antoque. Te doy un minuto, chiquita. Te doy un minuto, chiquita. Me equivocaría si no me equivocaría, me equivocaría si doy ese paso, ya no habrá tal moda, ni juros en la iglesia, ni tampoco lazos. Te perdonaría si fuera un idiota, pero te daré el alma con mi botán. Me comí tu cuerpo en algunas ocasiones, hoy prefiero... Te perdonaría, pero no es lo justo, sería como hacerme yo mismo un insulto, explícame todo lo que se te antoque. Te doy un minuto, chiquita. Te perdonaría si fuera un idiota, pero te daré el alma con mi botán. Me comí tu cuerpo en algunas ocasiones, hoy prefiero... Te perdonaría, pero no es lo justo, sería como hacerme yo mismo un insulto, explícame todo lo que se te antoque. Te doy un minuto. Muchas gracias.